Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues seguimos con este juegazo. Un juegazo me está, vamos, gustando ya. Bueno, ya me gustaba mucho antes, pero vamos, está... He notado un cambio respecto a la última vez que lo jugué. Brutal. Vamos allí, he creado un pequeño grupo de recolectores. Voy a ponerme aquí a recolectar. Voy a aprovechar también para recolectar un poco de oro. De hecho, si me pongo aquí recolecto también esto. Pero, sí. Pero bueno, vamos a ver primero cuánto... Es que cuesta una burrada esto. 235, 275, no, no voy a llegar. Dos turnos seguro. Entonces, vamos a hacer esto. Y al menos... Son tres turnos. Si hago esto, ¿cuántos turnos son? Son dos, y aquí dos. Vale, pues son dos turnos para conseguir un poco de oro y un poco de esto. Aquí no me llega suficiente para... Bueno, voy a tener que pasar un tiempo. Estoy cerca de casa. Y luego aquí tenemos la expedición. Tengo a dos que están un poco todavía con pocos puntos de vida. Voy a esperar un poco. Entonces, no sé si ir aquí abajo o ir aquí arriba. Aquí tenemos un objetivo que está aquí a tiro. Vamos a ir a por el Cosmic Tree. Voy a echar un vistazo a ver cómo está. 26 puntos, 12, 14. Este le falta un poquito, pero bueno, ya está. Ya podemos movernos. Voy a levantar el campamento. Nos hemos encontrado contra algunos muertos. Vamos a probar la táctica. Perfecto, hemos ganado. Hemos conseguido un montón de objetos. Y aquí, ¿esto qué demonios es? Cuatro Topiek. Vamos a probar a ver qué tal. Va a ser difícil, ¿eh? Va a ser un combate complicado. Pero así vamos en práctica... Vamos a combatir. Voy a hacer un reshuffle. Pues nada. Empiezan ellos. Vale. Necesito 45 para matarlo. Vamos a poner a este. Entonces a este lo necesito. First Action. Necesito a ver si le puedo dar un apoyo ahí exactamente con este. Le voy a incrementar muchísimo la... Fijaros, 45. Lo suficiente para eliminar a esta carta. Vale. No os preocupéis. No os preocupéis. Tengo pensado. Este va a moverse primero. Le voy a decir que haga primera acción. Entonces, al siguiente habría que catarlo con un 40. Bueno, voy a utilizar a esta porque tiene mucha protección y aguantará bien el impacto. Michel pendiente y aguantará bien el siento. Su해�iğ�racula. Cuéntame el momento. Cicano. Cómo죠. Cuéntame el momento. Cuéntame el momento. Durante la lista. Después dearda. Si. Parce. S� lasted. Se. Cuéntame el momento. Cuéntame el momento. Cuéntame el momento. Se. he jugado mal esta carta porque mover primero a esta pero bueno vale, he sufrido unas cuantas heridas pero nada grave poco, poco poco premio para combate tan complicado vale perfecto vamos a acampar aquí no me deja porque tengo agotado un encuentro vamos a auto resolver vale, he sufrido una herida Shade ha sufrido una herida por cierto, todavía no hemos podido ver en acción Milodrog está un poco tocado vamos a acampar y vamos a intentar recolectar hueso no creo que me dé para pero vamos a tener que esperar un par de turnos y luego aquí hay que recordar que el que está tocado es este último de aquí vale si muevo esta aquí se sube a tres turnos vale ahora que lo pienso no sé si tengo por aquí si, están repartidos vale, subido de nivel los personajes voluntad voluntad salud inteligencia folclore tácticas perfecto esto es la expedición speech genial y esto siguen crafteando objetos 6 huesos 6 bueno, esto va lento vale la noche está pasando tranquila y de pronto el suelo empieza a moverse como si hubiera un terremoto perfecto vamos a intentar encontrar vamos a resolverlo perfecto hemos obtenido una bendición de voluntad hemos ganado el reto hemos superado el reto perfecto aquí las noches tranquilas no lo son me hace gracia esto del resto de duida duit leir no sé qué encontraremos aquí a lo mejor brujas o vamos a ver o duidas mejor dicho fijaros aquí vale ya no tenemos nada para poder craftear armaduras medias podemos hacer algo no es demasiado sinceramente 10 y 3 y si utilizo hierro hierro es peor que el acero y plata no un poco mejor pero tampoco demasiado no es que este material de aquí me faltan ahora pieles es decir aquí 11,2 la verdad es que para ser armadura media no aporta demasiado necesito craftear cosas voy a craftear esto vale vale voy a craftear esto as you delve deeper and deeper into the forest los árboles se vuelven más altos y más fuerte con cada paso muchos son oscuro o oscuro por la oscuro pero aún son más gloriosos que lo que has visto hasta ahora hay un aire de misterio y magia alrededor de nosotros vale parece que hemos encontrado como una especie de ciudad élfica entre los árboles vamos a echar un vistazo bueno parece ser que está como muy abandonado pero tenemos una opción que es intentar subir a uno de los árboles o mejor no hacerlo vamos a intentar subir a uno de los árboles y tenemos un reto físico vamos a intentar resolverlo lo conseguimos vale Bartosz ha conseguido un aumento en dos en destreza vamos a continuar con la exploración y encontramos a una mujer vale vamos a saludarla hello vale parece ser que alguien le lanzó una maldición a este poblado y todos se convertieron en cenizas menos ella bueno ella se ha quedado como un ser fantasmal a medio camino vale eso suena terrible ¿quién te hizo esto? vale vamos a darle ok solo aquel que me condenó o que lanzó la maldición puede romperlo nos pide que vayamos a él a la persona que lanzó la maldición y que roguemos por su liberación te daré esta cinta roja que tiene nuestras iniciales y él sabrá que es mío o que es mía la cinta vale como recompensa me dará una bendición de magia élfica vale voy a decir que no puedo prometer nada pero que me señale donde está la persona que puede romper la maldición vale me da esto perfecto ciudad élfica hostia este juego es la caña cuando aparecen eventos constantemente ahora que hago porque puedo ir al cosmic tree siempre estamos a tiempo de ir a la ciudad élfica 57 el que estaba más tocado creo que era no están todos bien ya vale hemos encontrado un bol esto es una pisada esto no que coño esto no un cuerpo hemos encontrado un cuerpo muerto que está enterrado en una especie de pues de agujero pero el cuerpo está literalmente clavado al suelo vamos a buscar hay una opción disponible que no la tengo activada vamos a buscar el cuerpo y encuentro algunos de sus pertenecidos todavía intactos ahora que haces el tiempo para mirar la escena ve que la caña es realmente más como una fuente gigante ve que más cosas instaladas bajo el cuerpo pero también se siente el grado se mueve detrás y sonidos que vienen a este lugar vale tiene pinta de que será un gigante no creo que esté preparado todavía para enfrentarme a gigantes de momento he conseguido esto que bueno no es que tenga nada especial al menos he conseguido un poco de oro así que me voy a salir corriendo de aquí voy a intentar enfrentarme a esto esto que son tres guerreros goblin vamos a intentar manipularlo socialmente victoria perfecto y aquí hay unos restos o aquí hay algo wow tío pineconet uff espero que no se animen a ir por contra mí sí se animan se animan voy a hacer un reshuffle no antes lo digo le he dado sin querer sorry este es un tanque vale 4 y 4 no lo puedo confundir a este lo puedo confundir tengo dos cartas entonces este hace 40 puntos necesito 50 para matarlo puedo hacer dos cosas o bien confundir a estas dos cartas lo que pasa que entonces esta tercera carta entrará en juego tengo malas cartas aquí es que no 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 he hecho no lo he hecho bien tengo que pensar bien cómo hacerlo necesito 10 puntos más para matar pero ninguno me lo puede me lo puede dar voy a confundir y voy a poner a este eso ha hecho daño eso ha hecho daño voy a confundir voy a confundir a este entonces voy a meter a esta voy a protegerla voy a ponerla como primera acción y este lo voy a dejar ahí donde está y eso que he hecho un mal uso de las cartas tenía que haber hecho una baraja nueva tenía que haber mezclado pero me he equivocado me he precipitado vale he conseguido un buen botín no está mal no está mal unos cuantos huesos de mostuo y aquí tío no sé me da miedo es que son ocho tío son muchos el lexis es el más potente las pinecones son las más jodidas y seguramente esto de aquí serán cuervos o algún tipo de animal lobo pero claro vamos a centrarnos mira vamos a centrarnos en el reto no no todavía ostras pues este sitio no es donde deberíamos haber ido tenemos que ir aquí aquí y no sé si hay alguno más que a lo mejor me haya perdido no tenemos aquí también otros eventos es que claro tenemos de todo tío hay un montón de cosas del mapa que todavía están por investigar vale voy a acabar con esto vaya por dios vamos a conversar vale aquí sí que voy a hacer un reshuffle vale tengo la shade vamos a ver qué tal lo hacen se mueven ellos primero y mueve una jugada táctica hostia este hace 41 puntos de daño este no hace muchos puntos de daño que digamos pero bueno tiene mucha resistencia tengo de nuevo malas cartas aquí las cartas potentes las tengo aquí y aquí tengo a a cuatro panolis a ver cómo lo podemos hacer esto lo puedo hacer un support puedo tener 24 vale voy a mover a Bratumila tengo dos movimientos ahora vale me cargo esta carta perfecto entonces voy a mover a Bratumila voy a hacer lo siguiente voy a ponerle un support al AI perfecto le voy a incrementar el ataque a 25 vale voy a hacerlo primera acción primera acción voy a gastar esta primera acción a ver si él confundir no vamos a hacer con esta carta de aquí voy a colocar la primera eso es entonces esta matará a esta este matará a este y este matará a este vamos ahora con Shiroslava vale acabará acabará o no acabará no para nada me quiero guardar es que no tiene sentido mover este primero este va a acabar este este va a acabar con este este con este este no va a acabar con este pero ya lo hará en la segunda ronda voy a correr el turno es que este este acaba este acaba este acaba no necesito alguien más que dé no este va a jugar a ver que hace este vale este lo tengo que confundir lo voy a confundir con con esta carta entonces voy a proteger al campesino perfecto vale genial guau para tu humila está un poco tocada pero nada grave muy bien perfecto ha ido de coña tengo exceso de peso lo veis vale voy a intentar hacer lo siguiente aquí tengo para poder destruir objetos que no quiera entonces tengo algunas armas tengo algunas armas que podría deshacerme de ellas por ejemplo esta voy a recuperar voy a recuperar estos objetos recupero el peso ¿no? veis abajo entonces esto hace dos y dos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a dejarlo así de momento y sigo teniendo exceso de peso necesito deshacerme de algo exceso de peso es que no me queda más remedio que destruirlo porque aunque recupero elementos los elementos pesan más o menos lo mismo eliminando alguna de estas armas aunque por ejemplo pierdo hierro en el proceso pero esto lo voy a eso ya sigo teniendo peso excesivo si tengo además un peso excesivo pero brutal necesito quitarme de encima algo gordo no 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 Gracias. Vale. Pues, pitando para casa. Pitando para casa, para vaciar. Y ir hacia las quests que tenemos hacia la derecha. Prefiero moverme así. Perfecto. Nada, nos vamos. Porque si consigo mucho botín ahora y no lo puedo guardar, no va a servir de nada. Vale. Una cosa que creo que no os lo he explicado. Creo que en algún vídeo lo intenté explicar y me quedé a medias. Wow. Dependiendo del material que se utilice para construir las edificaciones y objetos y demás, atraeremos a una serie de gente que hasta ahora no hemos visto. Por ejemplo, atraeremos a elfos, a orcos, a goblins, incluso a bestias. Pueden venir animales salvajes. Bueno, en fin, es una pasada. De momento no hemos tenido esa suerte porque, por ejemplo, todos los edificios que yo he construido aquí han sido de material bastante normal. Pero, por ejemplo, si utilizamos madera élfica o si utilizamos mucho oro, si utilizamos madera élfica ya sabéis que atraeremos a los elfos. Si atraemos con... si utilizamos mucho oro, atraeremos enanos. Y luego creo que era... la madera oscura creo que atraía a los goblins. Ahora no estoy seguro. ¿Qué tenemos aquí? Ocho esqueletos... Ocho esqueletos... uff... Vale, vamos aquí... Joder... Voy a correr. Paso. Vale, vamos a vaciar... todo esto, todo esto... Fijaos la cantidad de cosas. Claro, mucho oro. Todo esto pesa un montón. Joder... aquí hemos conseguido un buen botín. Lástima de esto que... poquitas pieles... Vale, doce huesos especiales... esto también... esto no... esto sí... Lo vamos a dejar aquí... armas... Lo vamos a dejar aquí... Vale... Vale... Vamos a dejar un vistazo... Voy a juntarlos... Voy a mirar a ver el inventario... Es que tenemos una cantidad de armas ahora. Brutal. Quizás deberíamos empezar a deshacernos de algunas. Algunas armas que realmente ni fu ni fa. Claro, esto nos permite recuperar algunos productos. Esta es de buena calidad. Esta se la voy a dejar por si tengo gente. Bueno, estas dos armas. Esta no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esto lo encontré en una quest, creo, en un combate que tuvimos. Gracias por ver el video. Mira, este le da perfecto. Le cabe justo el peso ideal. Vale. Esta es una mano, esta es a dos manos. Y aunque hace un poco más de daño, realmente... Luego hay unos guerreros que cuando tienen mucha fuerza, las armas a dos manos la pueden llevar con una mano. Con lo cual te dejan libre para llevar... o sea, pueden llevar armas a dos manos con una mano. Y te dejan la otra libre para llevar el escudo. Vale, voy a crear... Voy a llevar a todos los guerreros. Voy a llevar a Bratomila, a Shade... Si te os lava, voy a dejar a estos aquí en el poblado. Van a estar un poco desprotegidos. Pero bueno, ya tienen bastante experiencia. Y bueno, si sufro un ataque lo voy a pasar mal. Pero bueno, vamos a tener un poco de fe. Fijaos todos los platos que me llevo. Para tener más variedad y en la bonificación. Recordad que tienen una bonificación en... Entonces, una cosa. Manage supplies. Esto no se utiliza para quemar. Ni esto tampoco. Ni esto tampoco se utiliza para quemar. Esto tampoco se utiliza. Y esto tampoco. Solo se utilizará madera para quemar. Y para comer... Esto no. Vais a comer... Los del poblado van a comer con lo que tengan que comer. Pero... Van a comer con esto. Y para de contarlo. Vale. Aquí está la segunda expedición. Hostia, por cierto. Seré burro. Disculpad, eh. No le he dado al ok. Me he puesto a divagar. Bueno. Ahora sí. Joder, qué rabia. Perdonarlo. No le he dado a 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 perdonarlo. así tengo una variedad de comida ahora un poco de madera no mucha para que no se vaya el peso no se dispare mucho vamos a crear la expedición pasamos turno un gran dragón rojo ha descendido sobre nuestras tierras ahora quiero vuestro oro y si me lo dais me iré de este sitio entonces o le damos el oro o bien combatimos es un combate muy difícil o bien aceptamos el darle una virgen el lugar del oro con lo cual quiere decir que seguramente le daremos algún niño o alguna niña o alguna de las personajes vale vale voy a aceptar perder el oro voy a aceptar perder el oro vamos a ver vamos a quedarnos vamos a autorresolver perfecto vamos a craftear señores estamos otra vez en lo mismo no tengo carbón o si si pero cada vez menos carbón 13 de armadura 2 de atractivo 4 de magia si no está mal 16 y 4 14, 3, 4 vale vamos a ver que pasa aquí en la ciudad élfica vale vale es un orco macho el que está en esta torre vale se llama zarga vamos a preguntarle a ver que pregunta si está bien la chica la elfa parece que el orco la conoce en teoría fue el orco el que maldijo a ese poblado élfico de verdad yo pensaba que los habías los habías hechizado los habías maldecido por qué por qué harías esto algo a quien quieres parece que el orco quería la elfa vale parece ser que era joven etcétera etcétera y bueno la zona maldición vale le he dado la cinta roja que nos entregó la elfa sí auto resolver o qué sí auto resolver perfecto el ganado vale vale parece ser que sí Alice que es la elfa ha aparecido justo ahora aquí y perfecto mira he ganado magia inteligencia folclore vale vale ahora nos dice ella nos pregunta qué tiene que hacer qué haríamos en su caso es decir vengaríamos a la ciudad y su destino supongo que quiere decir matar al orco o bien bueno le podemos decir no ya ha sufrido además ya ha sufrido suficiente al menos habla con él o no simplemente déjale ir el odio es lo que ha causado el odio la envidia es lo que ha causado todo este lío Thea es un sitio tranquilo deberíais detectar ser felices bueno voy a intentar decirle que hable al menos con él perfecto vale pues la cosa ha acabado bien bueno los enamorados un orco y una elfa anda que uff Shade ha recibido un poco de daño vale una torre vamos a investigar vamos a atacar las espadas vale vamos a tomar unas piedras que hay uuuu obsidiana esto está genial vale hemos acabado otra quest entonces ahora deberíamos ir aquí abajo encuentro no eh no estoy ya vale parece ser que ha habido mira un niño perfecto un niño más mira ya tenemos forjada casi casi un punto más he estado a punto de conseguir un puntito más vamos a hacer comida y así vamos a intentar mira vamos a hacer esto vamos a utilizar comida nueva las recetas nuevas siempre puntúan más ahí está ahí está hunting hunting encuentro estrigas vale autoresolver perfecto mira hemos conseguido esto perfecto perfecto otro encuentro hemos encontrado restos de bueno hemos encontrado señales de animales podemos seguir los restos bueno seguir el rastro o enviar exploradores vamos a enviar exploradores vamos a intentar cazar auto resolver y perfecto hemos conseguido un montón de pieles comida genial vale vamos a hacer un reshuffle o qué si va a hacer un reshuffle madre mía a ver puedo hacer puedo entrar con este hacerle un poco de daño entonces luego decirle primera acción pero luego no voy a poder confundir a estas criaturas ni de loco con esta sí pero estas dos cartas son muchos puntos de daño son 38 y 17 mataría a este de aquí vamos a poner primera acción agua tío agua pupita que hace esto como las la ¡Madre mía, tío! ¡Buah! 18 No hay ninguna carta más, ¿no?, en juego. Bueno, por si acaso. ¡Buah!, cero puntos, por un milagro cero puntos, muchas posibilidades de que pierda alguien aquí ahora, ¿eh? Este combate me ha jodido vivo, vivo, vivo. He perdido a Bratumila. Hostia. He perdido a Bratumila. Vale, vamos a ver una cosa. Necesito carbón. Ya habéis cogido bastantes huesos, no me jodas. Vale, hemos encontrado que... Vale. Hemos encontrado... Unos esclavistas. Entonces, me voy a quedar aquí, voy a acampar... Perfecto. 16 de carbón cada turno. Vale. Eh... Vale, Bratumila... Quiero mirar una cosa. Bratumila, ¿qué tenía? Bratumila, Bratumila... No creo que fuera... No, si los lavan a la que tenía propiedades médicas y mágicas. Bratumila, si no recuerdo mal, es la scavenger que... Que obtuvimos en uno de los... En uno de los primeros vídeos. Eh... La merodeadora. O sea que... Vale, pues... Podemos conseguir un cazador. Un cazador viene a ser... A medio camino entre un buen recolector y un guerrero. Pero también me hacen falta guerreros. Incluso también un médico. Para tener un médico en la... Claro, tengo un médico... Tengo un médico en... En el poblado. Pero me iría bien tener otro médico, por ejemplo, acompañado a las expediciones. Para reducir las probabilidades de muerte. Tener dos médicos. Estaría bien. En combate, evidentemente, no... No podría utilizarlo como... Tendría que evitar utilizar la carta táctica. Evitarlo siempre. Intentar utilizarlo como... Como el evento táctico. Pero también es verdad que... Que guerreros me vendrían bien. Porque ahora mismo no tengo ninguno en el poblado. Vamos a coger un guerrero. Entonces... Equipamiento. La guerrera. Es Snobit. Este nuevo guerrero. Por ejemplo... Por ejemplo... Esta arma que... Hace muchísimo más daño. Es a dos manos. Hay alguna arma... Alguna mano. Tienes algún buen... 10 de armadura. 11. De momento esta es la mejor. 10. Esta es 11. Tiene un poco de magia. Estas son 11. Atractivo. Tal, tal, tal. Esta parece mejor. Vale. Vamos a ponerle... Esto. Hostia. A ver si consigo craftear... Hostia. Es que necesito craftear cosas, pero... Pfff. Joyas, me falta carbón. No. 14 de armadura. No está mal. bueno, vamos a hacer esto necesito este puntito para conseguir, por ejemplo, fabricar fabricar escudos es el siguiente gran paso vamos vamos a hacer un combate social vamos a hacer un combate social porque así quizás pueda conseguir llevarme a todos los esclavos que tienen allí vale, me tengo que jugar a mí primero vamos a empezar esta empieza fuerte vale, un lobo perfecto bueno, esto apunta bien si los convenzo me puedo llevar un montón de premio y por lo menos recuperar la pérdida de Bratumilla esto matará a este este no me hará nada quizás deba confundir a esta porque a lo mejor me carga confundir ¿puedo confundir? sí voy a confundir voy a hacer un support voy a mover a este y voy a hacer un support voy a apoyarle voy a incrementarle en 6 el valor ahí con ese 8 ya puede cargarse y aquí lo mismo voy a hacer un support y protegerla un poco vale estoy haciendo para que entendáis el combate es para intentar convencer o para intentar digamos amenazar a los esclavistas y sin entrar en combate que nos entreguen a todos los esclavos perfecto sí pero pasa lo mismo de antes nos da a Emislava bueno ganamos una una guerrero os recordad que en el anterior combate yo opté por hacer esto perdón por atacar y al final no me llevé a la chica o sea perdí me llevé a un niño entonces vamos a decir que voy a aceptar esto acepto y encima ah no 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 me he equivocado esto es Emislava ya la tenía Emislava es la chica esto es el premio que obtengo por haber conseguido la victoria hay dos puntos de voluntad lo que consigo es un niño me he estado liando disculpad bueno porque Emislava Emislava es esta la tengo desde hace tiempo la estaba pensando este nombre me suena joder vamos a correr porque si es un gigante lo vamos a pasar fatal perfecto ha habido un evento como un terremoto bueno lo hemos conseguido superar vale punto 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 bien vamos a comprar escudos vale escudos perfecto y luego deberé intentar pegar un salto mejor aquí incluso construir algo por ejemplo un wetstower o un meeting hall o reservar puntos para un esto pero claro esto me permitiría desbloquear esto de aquí vale pues lo voy a dejar aquí ahora ya tenemos escudos para forjar esta expedición debe tener bastante carbón si he recolectado carbón para parar un carro además tengo un montón de huesos o sea de hecho mira ya lo voy a me voy a mover aquí y me voy a fusionar y estos se van a mover un momento hacia aquí voy a forjar joder vale hemos encontrado unos cuantos nómadas aquí un poco a lo mejor va a pasar lo mismo que hemos pasado ahora podemos conseguir un personaje nuevo o sea bueno un niño en este caso bueno vamos a movernos hacia aquí y ahora sí lo voy a dejar aquí hemos conseguido también aumentar de mira ha aumentado la habilidad de médico perfecto necesitamos otro médico creo propiedades salud fuerza táctica perfecto bueno habéis visto que perdemos algún personaje pero conseguimos recuperarlo por otro lado con algún crío con algunos eventos y bueno es lo que tiene el juego pues nada lo dejo aquí disculpad si a veces miro demasiado pero estamos miro demasiado el inventario y demás pero es que ahora mismo tengo muchos objetos y es muy importante veis que los combates se van complicando cada vez más y necesito forjar mejores objetos defenderme mejor ahora con los escudos es posible que pueda conseguir una muy buenos escudos que me permitan dar un plus en defensa y bueno poderme enfrentar con más garantías contra esas bestias que hay por ahí andando nada nos vemos pronto en un siguiente vídeo espero que os esté gustando y bueno si estáis siguiendo el gameplay hasta aquí pues muchas gracias y espero que valoréis el hecho de que el juego está muy 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 bien así que nada a disfrutar un saludo